Los ejes de la preocupación que compartimos con el gobernador a nivel provincial tienen que ver con los temas que nos van a cambiar definitivamente la vida desde todo punto de vista. Por un lado la transformación del aeropuerto de Posadas en el primer aeropuerto de cargas de la región, obra que está próxima a licitarse y por ende va a empezar el año que viene seguramente la ejecución. La recuperación definitiva del ferrocarril Urquiza que para la Nación en su primera etapa va a ser de cargas y nosotros seguimos soñando con que la etapa de pasajeros venga inmediatamente después. La puesta en funcionamiento de la hidrovía, los vínculos físicos con el Mercosur, somos el punto de soldadura del Mercosur y tenemos alrededor de 60 millones de consumidores alrededor de nuestros propios mercados. O sea que cuando hablamos de exportar no solo tenemos que mirar muy lejos, sino también la posibilidad física, me refiero a los vínculos empezando por el puente de San Javier, que Brasil tiene absolutamente todos los proyectos hechos y entiendo que hay ministerios como el de turismo que tiene partidas previstas para avanzar en el proyecto ejecutivo y seguramente la decisión oportunamente del Gobierno Nacional de avanzar en esos vínculos, cualquiera de los seis, pero creo que el que más actividad tiene en lo comercial y demás sería el de San Javier como lógica prioridad.